Pasemos ahora al primer estudio del matutino, ubique por favor su biblia en Lucas capítulo 24 estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el 32 y nos vamos a encontrar allí con la lección Camino a Emaús, en el Camino a Emaús que buena lección vamos a estudiar el día de hoy, muy pendiente a lo que Dios nos va a ministrar tenemos a nuestro hermano Levi García que nos va a dar lectura a alguno de esos versículos de hoy que Dios le bendiga, vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén A su letra Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Más los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen y les dijo Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Y como le entregaron a los principales sacerdote y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron Padre gracias por esta palabra Utiliza tu siervo en esta mañana juntamente con los que le acompañamos Te pedimos que tú mandes esa palabra que necesitan muchos hoy Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Estamos leyendo mis amados hermanos sobre la resurrección Amén y Amén De Jesús el Mesías el salvador del mundo El mismo día en que Jesucristo resucitó El mismo día en que se le apareció a aquellas mujeres valientes Mujeres piadosas Mientras que los apóstoles estaban escondidos Amurrungados, encuevados como los cachicamos Estas mujeres valientes Estas mujeres valientes Vinieron con bálsamos aromáticos Para ungir el cuerpo del Señor Ya él había resucitado Las comisionó a ellas A las mujeres las comisionó Para que fueran a llevarle la noticia A predicarle a los apóstoles Cuidado pastor con atravesársele a las mujeres dinamita Cuidado pastor con atravesársele a las mujeres de Dios Que quieren predicar la palabra de Dios Que quieren llevar el evangelio a los barrios Que quieren explicar la escritura No le pondrás bozal al wey que trilla pastor Ayúdela, anímela No me la siente en el banco No la aplaste Ayúdela para que ella desarrolle en su ministerio Versículo 13 Oigan esto Cuando las mujeres van a llevar la noticia Dos discípulos El mismo día El día de la resurrección Que pasó con dos de los discípulos En el versículo 13 Estamos hablando Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Que pasó el mismo día Con dos de los discípulos Voy a preguntarle al hermano Levi Vamos a ver En el versículo 13 Que pasó hermano Levi Dos de ellos iban el mismo día A una aldea llamada Emmaus Que estaba a 60 estadios de Jerusalén Ellos iban hacia la aldea de Emmaus Ahí está hasta el día de hoy Las ruinas de la aldea de Emmaus Iban derrotados Mataron al señor Ya es el tercer día Que vamos a hacer nosotros aquí en Jerusalén Vámonos a nuestras labranzas Vámonos a nuestros conucos A nuestras haciendas A hacer lo que siempre hacíamos Ellos iban tristes Camino hacia Emmaus Dos de los discípulos De esos hombres amados hermanos Que habían caminado con Jesucristo Pero como lo vieron morir Ellos pensaban Todo se acabó Todo se acabó Todo se acabó Hemos perdido tres años De nuestra vida Detrás de Detrás de Jesús Tantos milagros que hacía Y se dejó matar Y tanto poder que tenía Caminó sobre las aguas Le dio la vista a los ciegos Resucitó los muertos Limpió los leprosos Amén Y como fue que se dejó matar Parece increíble Hermano Se habían olvidado De las palabras Que Jesús les había dicho Jesús les había Les había Profetizado Me van a hacer Me van a hacer Todas estas cosas Me van a Me van a colgar en un madero Me van a clavar las manos Me van a clavar los pies Me van a coronar con espinas Me van a escupir el rostro Me van a desfigurar la cara Puñetazo Me van a colgar entre dos malhechores Entre dos troncos de malandro Ahí voy a morir Pero al tercer día Yo Resucitaré Al tercer día Conforme está profetizado Al tercer día Yo me levantaré De los muertos De entre los muertos Al tercer día Yo me voy a levantar Hermano Ellos se habían olvidado Esa broma En lugar de hacer Una noche de vigilia Frente a la tumba Debían haber hecho Una noche de vigilia Vamos a vigilar Porque mañana En la mañanita El Señor Va a resucitar Que glorioso Habría sido Mis amados hermanos Ver a Jesús Salir de la tumba Bañado en sangre Pero está vivo Y viene Hacia nosotros Y nosotros Lo aplaudimos Y nosotros Gritamos Y nosotros Nos saltamos Y nos alborotamos Porque ha resucitado El Rey De Reyes El Señor No que va a estar Ellos vigilando Nada Ellos estaban Hermanos queridos Derrotados Ahora Estos dos discípulos Van camino Hacia la hacienda Hacia el Conunco Hacia el campo Iban tan tristes Iban tan tristes Iban hablando De todas las cosas Que le habían Acontecido Versículo 14 E iban hablando Entre sí De todas De todas Aquellas cosas Que habían Que habían Acontecido Ay eso era una tristeza Muy grande Mis amados hermanos Como cuando se recuerda El difunto Ay tan bueno Que era el difunto Todos los días Nos pasaba un litro De leche Pero ahora Se murió el patrón Hermano Cristo vive Amén Y está vivito Amén Y está entre nosotros Amén Por donde quiera que vamos Él anda con nosotros Él ha dicho Gloria a Dios Gloria a Dios Él ha dicho Él ha dicho He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Los días Hasta el fin Del mundo Ellos se habían olvidado De todas las palabras Del Señor Te llamo a reflexión Cielito Cielote Hermano Que estás en el trabajo Amén En el campo No te olvides Nunca de la palabra De Dios Lo que tú leíste Esta mañana Tienes que tenerlo En la mente Porque ese es El pan nuestro De cada día Amén Hoy el pan nuestro Nos está diciendo Que no debemos Olvidarnos La palabra Del Señor Lo que Él nos Ha hablado Esta palabra Es nuestra vida Esta palabra Es medicina Para todo el cuerpo Esta palabra Es espíritu Es vida El verbo Y alguien Y alguien que va Al lado mío Me dice Para tenerle la Biblia No tenga la suya Le digo Esta es la mía La Biblia mía Usted no me la va a quitar Esta es mi Biblia Esta es mi espada La espada del Espíritu No afloje su Biblia No afloje su Biblia Para nada Para nada Para nada Para nada Ellos iban hablando Pero era una conversación Tan fatua Era una conversación De derrotado De fracasado Que dice la Biblia En el versículo 15 Mis sábados hermanos Sucedió Que mientras hablaban Y discutían Entre sí Que pasó Mientras ellos Iban hablando Y discutiendo Perdimos el tiempo Como es posible Ellos iban hablando Y discutiendo Por culpa tuya Tu fuiste el que me dijiste Que vamos a seguirlo Que hacía muchos milagros Te das cuenta Yo te decía Que tenía mis reservas Pero ahora Yo creo que el culpable Iban ellos discutiendo Mis amados hermanos Quien tenía la culpa De haber perdido Tres años Detrás del bendito Carpintero de Galilea Sucedió Dice el versículo 15 Que mientras hablaban Y discutían Aquellas cosas Mientras hablaban Y discutían Entre sí Jesús mismo Que pasó Con Jesús mismo Se acercó Y caminaba Con ellos Se acercó Y caminaba Con ellos Hermano El mismo Jesús Como quien dice Oye pero ustedes Si son duros De corazón Ustedes están diciendo Que perdieron El tiempo No Ustedes no han perdido El tiempo Ustedes no han perdido El tiempo Hermano Se acercó Y se les metió Ahí entre los dos Aquí va uno Aquí va el otro Y el Señor Se metió Entre los dos Y el Señor Comenzó A hablar Con ellos Diga conmigo Versículo 16 Los ojos De ellos Más los ojos De ellos Que pasaba Con los ojos De ellos Cuando Jesús Se le metió En el medio En el medio De los dos Que pasó Con los ojos De ellos Estaban velados Para que no Le conociese Los ojos De ellos Estaban Velados Velados Es como cuando Uno pasa Una noche En vigilia Y amanece Con los ojos Así como Medio apagados Así como el borrachito Y se está uno Ahí cabeceándose Le detenían Los ojos Velados Velados Como se habían Vigilado Toda la noche Tenían los ojos Velados Y no No lo Conocieron Que lástima Que el Señor Este en tu casa Que el Señor Vaya contigo En el carro En la moto Que el Señor Vaya En Danca En el burro Donde vas Ahorita Me estás oyendo A través del teléfono Móvil Y tú vas montado En el burro En la bicicleta Y el Señor Va en la parrilla Ahí va el Señor En la parrilla Y tú vas Con esa bicicleta Y vas diciendo A tremendo Matutino Si yo tuviera Al Señor Yo si lo reconocería Pues reconozcalo Aleluya Que ahí en el burro En el caballo En el carro En el avión En la canoa En la curiara Ahí donde estás Oyéndonos A través del Telefonito Móvil Gracias a Dios Hoy los matutinos No solamente Se oyen A través De las radios No solamente Se ven A través De la televisión Sino que Con los Telefonitos Móviles Ustedes Pueden Vernos Pueden Escucharnos Pueden Recibir La visita De Jesucristo En cualquier Rincón Del mundo Si usted Se va De aquí Para Europa Ahí le estamos Acompañando Con Jesucristo Mi amigo Si se me va Para el Asia Para África Si usted Se va Para Oceanía Sea que Esté En Australia A donde Si te metes Debajo de la cama Y tienes El celular Ahí está Cristo Hablándole A tu alma Ahora No hay lugar En el mundo A donde Se nos Escapen Ahora Los alcanzamos Todos Los días Hasta el Fin del mundo Yeah Diga conmigo Cielito Diga Que lástima Que lástima Que el Señor Esté en la casa Que el Señor Esté en la casa Y que no le reconozcamos Y que no le reconozcamos Que lástima Que vaya en el burro Que vaya en el burro Y no lo tomemos en cuenta Que lástima Que va contigo en la moto Cuando tuviste aquel accidente Que pudiste perder la vida Iba sin casco Rodaste por el suelo Pero la mano del Señor Estuvo allí Para librarte Que lástima Que no lo reconozcas Que anda contigo Que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Iba con ellos Hermano Viva en medio de ellos Pero ellos Tenían los ojos Velados Tenían esos ojos Apagosos La preocupación No los dejaba ver La gloria de Dios Aleluya Las cosas de este mundo Los habían cegado Estaban como Marta Cuando Jesucristo Visitó la casa de Marta De María Y de Lázaro María se Se postró A los pies del Señor Para escuchar La palabra Mientras que Marta Le dio la espalda Indiferentemente Como si había llegado Un saco de papa A la casa Como si había llegado Un saco de auyama Como si había llegado Un saco de plátano Hermano No tomar en cuenta A Jesucristo Es un pecado Mortal Y esa es la razón De que hay tantos Creyentes Amargados De que hay tantos Ministros Fracasados Porque no toman En cuenta La presencia Del Señor Usted tiene que ver A Jesucristo Hasta en la sopa Usted tiene que ver A Jesucristo Hasta en el vasito De agua Que se está Bebiendo No salga de la casa Sin orar No se tome El vaso de agua Sin orar No abrace a su mujer Y se acueste con ella Sin hacer una oración Tenga a Cristo presente En la mañana Al mediodía En la noche En la casa En el trabajo En el camino No lo dejes nunca Y es que esta enseñanza Nosotros nos da Una gran bendición Y esa bendición Que nos da esta enseñanza Es para compartirla Con usted Que está en el cielito Y también en el cielote La escritura Continúa diciendo Y les dijo Que pláticas son estas Que tenéis entre vosotros Mientras camináis Y por qué Estáis tristes Respondiendo Uno de ellos Que se llamaba Cleofa Le dijo Eres tú El único forastero En Jerusalén Que no ha sabido Las cosas Que en ella Han acontecido En estos días Una de las cosas Que podemos ver acá Ya Dios Nos las está Vilumbrando Y una de las cosas Que podemos darnos cuenta Es la consecuencia De nuestras conversaciones Y las consecuencias Porque vienen Este tipo de conversaciones Que nos acarrean problemas Por la tencilla razón Que no son las conversaciones Que nosotros Debemos estar conversando Por eso las escrituras Bien claro Nos enseñan No es rey Fíjese No es rey Las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Si ellos hubiesen venido Con conversaciones de alegría Con conversaciones positivas No vendrían No vendrían entonces Tristes Ni discutiendo Sino que vendrían alegres Alabando la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y pensando A donde Iba a seguir El trabajo Y esto es lo que nosotros Queremos Que en esta mañana Usted se dé cuenta Y cuando nosotros Nos encontramos Ya con este versículo Que tenemos Que Jesucristo Está con ellos Y le digo Que pláticas Son estas Que tenéis Entre vosotros Mientras camináis Una de las cosas Que nosotros Podemos ver ya Como dije al principio Es el tipo De conversaciones Que nosotros Vamos a tener Hay conversaciones Que nos pueden llevar A nosotros A la ruina Y hay conversaciones Que nos pueden llevar A una gran bendición Y esto es una enseñanza Para todos aquellos Que hoy quizás Están conversando Para echarse un atraco Hoy en la noche Usted no sabe Si esa conversación Inmediatamente Lo va a llevar A la muerte Y de la muerte También a donde Al infierno Y si no Puede salir Entonces maltratado Y herido A un hospital Y luego del hospital A donde A la cárcel Y esto es lo que Nosotros tenemos Que dar cuenta Mi amigo Usted que nos está viendo Y usted que nos está oyendo Que hoy Dios Le está hablando A través de lo matutino Que sepa Que en estos matutinos Que está hoy en su casa En el televisor En la radio Que lo lleva en el celular Que lo lleva en la tabla Oiga bien Sepa inmediatamente Ahora mismo Que hoy Eso muestra Que Dios Está con usted Y si nosotros Tenemos estos matutinos En las manos Si tenemos este mensaje En la mano Vamos a evitar De estar hablando Malas conversaciones Vamos a evitar De estar hablando Cosas osandeses Que nos pueden llevar A la desgracia Por eso estoy tan seguro Que en el cielito En el cielote Y en esos cinco continentes Hoy No hay malas conversaciones Hoy Hay buenas conversaciones Porque Cristo Está con nosotros Así que el que iba A atracar Dice ya no atraco Porque ahora Jesucristo está conmigo Y Jesucristo No me va a acompañar A atracar El que iba a violar Ya no lo voy a hacer El que iba A hacer cosas malas El que iba camino A los bares El que va camino A la droga El que va camino A llevar Oiga bien Los tóxicos De los estupefacientes Dijeron hoy Ya no Y esto me hace acordar Estando en Caracas Predicando una campaña Se entregó La dueña de la casa Donde Escondían Las armas Y escondían también Lo que se robaban Y escondían Las drogas Cuando los malandros Se dieron cuenta Que ya la mujer No tenía malas conversaciones Que ya no hablaba De droga Que ya no hablaba De pistola Que ya no hablaba De atraco Ni de guardar nada Sino que lo que estaba Era hablando Gloria a Dios Aleluya Se enojaron Porque la mujer Dejó de hablar Cosas malas Para hablar Cosas buenas Y su camino Fue diferente Su camino Fue a la salvación Hoy es el día tuyo Para que deje de conversar Cosas que no te van a traer provecho Camina con Jesucristo Y tu conversación Será diferente No serán groserías No serán palabras toscas Sino palabras generadas Y centradas En las escrituras Ahora fíjese Lo que sigue diciendo El Señor Para que tengamos una idea Porque esto está Sabroso Y está bueno Y por qué Estáis triste ¿Qué es lo que produce Las malas conversaciones? Tristeza Claro No va a producir Tristeza Cuando usted sale Y dice Bueno Ya nosotros Tenemos planificado Todo esto Hoy salimos En la moto Nos vamos Para la playa Nos vamos Para el río Pero chicos Hay una campaña En el barrio Pero chicos Mira Ahí están los matutinos Nosotros podemos Entrar también A los matutinos Y entonces usted dice Que matutinos Ni que matutinos Ni que culto No vamos Para el río Y en el camino Que va a producir En el camino Un accidente Se matan Y que pasa Desgraciadamente Se va al infierno Una vida Que se pierde Un alma Que se pierde Trae tristeza Pero por qué Porque desecharon Al que estaba En medio de ellos Y hoy Hoy Tiene usted Que permitirle Que Dios le quite La venda Porque la Biblia dice Que el Dios De este siglo Segó la entendimiento A los hombres Y respondiendo A uno de ellos Que se llamaba Creo Le dijo Eres tú el único Forastero En Jerusalén Que no ha sabido Las cosas Que en ella Han acontecido En estos días Claro Cómo no va a conocer Si él fue el autor Si él fue el que padeció Si él fue el que murió Pero que también Resucitó No lo busquemos En la tumba No está aquí Ha resucitado Está vivo Bendita sea la gloria De Dios Mi amigo Y mi amiga Y hermanos Que nos estamos viendo No vamos a impedir Que Jesucristo Siga Entre la gente Con los ojos Vendada a la gente ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir predicando Lo que ya sabemos Que Jesucristo Está con nosotros No nos detenemos Vamos a predicar En las plazas Vamos a predicar En las calles Vamos a predicar En todas partes Que el Señor Que el Señor nos ayude Y yo si estoy viendo A Cristo en los matutinos Yo si estoy viendo La gloria de Dios Y yo sé que usted también Está viendo a Jesucristo Y por eso Hoy le damos la gloria A Dios Amén Pastor Amén Vamos a continuar Con la enseñanza Evangelio según San Lucas Capítulo 24 Aquí está la enseñanza En el camino a Emmaus Dos discípulos que iban a Emmaus Dice el versículo 21 Escuchando las explicaciones De los pastores que antecedieron De lo que los discípulos Estaban viviendo De el pasado Versículo 21 Dice Pero nosotros Esperábamos Que Él era El que había De redimir A Israel Y ahora Además De todo Esto Hoy es ya El tercer día Que esto Ha acontecido Que triste Y que lamentable Cuando el hombre Vive De el pasado Cuántas personas Hoy Están entristecidos Entenebrecidos Velados Cabizbajos Porque están viviendo De el pasado Acá estamos viendo A dos discípulos Que están viviendo Solamente De un espectáculo Que vieron Viendo Cómo Crucificaron Al Señor Jesucristo Y habían perdido La esperanza Lo que podemos ver Acá Es que ellos Habían perdido La esperanza Y es por eso Que iban Camino A Emmaú Es por eso Que habían decidido Salir De Jerusalén La orden Del Señor Era que Estuviesen allí La orden Del Señor Es que Él iba a resucitar Al tercer día El versículo Dice Pero nosotros Esperábamos Que Él Era Acá se vuelve A repetir La palabra Era Así hay muchas Personas Pensando que Él era No Él no Era Él es Él es El poderoso Él es El grande Él es El rey De reyes Y señor De señores Él es El que hace Milagros Extraordinarios Miren lo que Dicen acá Los discípulos Esperábamos Que Él era El que había De redimir A Israel Para ello Se habían acabado Las esperanzas Yo quiero decirte Que Él no es El que era El que iba A redimir A Israel Él fue El que Redimió A Israel Y no solamente A Israel Sino que a los Cinco continentes Los redimió Con esa sangre Que virtió En la cruz Del Calvario Él es El que Redimió A la raza Humana Cuando murió En la cruz Del Calvario Es por eso Que hoy Tenemos entrada Al trono De la gracia Por medio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Los discípulos Dijeron Él era El que iba A redimir A Israel Y están Teniendo Un diálogo Están Hablando Con el Señor Jesucristo Y ellos No habían Entendido Estaban sus Ojos Velados A causa De la tristeza Dice Pero nosotros Esperábamos Que Él era El que había De redimir A Israel Y ahora Además Agregan Un además Están frustrados Están viviendo Momentos Difíciles Porque no Habían Creído A la palabra Del Señor Dice Además De todo Esto Hoy es Ya el Tercer Día Que esto Ha Acontecido Ellos No habían Creído A la palabra El Señor Jesucristo Dijo Que al Tercer Día Había De Resucitar Que al Tercer Día Él Se Iba A levantar De entre Los Muertos Ellos Dicen Ya es El tercer Día Nada Ha Sucedido Nada Ha Acontecido Que triste Y que lamentable Cuando el hombre Pierde la esperanza Cuando la mujer Pierde la esperanza Cuando perdemos La fe Entonces Comenzamos A Escurecernos Comenzamos A ver Solamente Las cosas De El Pasado Sigue Diciendo La palabra Del Señor Versículo 22 Dice Aunque También Nos Ha Asombrado Unas Mujeres De entre Nosotros Las que Antes Del Día Fueron Al Sepulcro Ellos Dijeron Nos Ha Asombrado Algo Unas Mujeres De entre Nosotros Fueron Al Sepulcro Y Esto Nos Ha Asombrado Ellas Traen Una Historia Para Ellos Fue Una Historia Para Ellos Fue Una Locura Ellos Están Contando Los Hechos Que Habían Sucedido Ahora Aquí Quiero Terminar Concluir Vivir Por El Asombro Nada Más Estas Personas Se Asombraron Que Estas Mujeres Dijeron No El Cuerpo No Está Allí El Cuerpo No Está En Ese Lugar Porque Él Ha Resucitado El Ángel Del Señor Nos Ha Dicho Y Ellos Se Asombraron De Esto Pero No Creyeron Si Nosotros Nosotros Leemos Los Versículos Anteriores Ustedes Están Locas Ustedes Están Locas Fueron Las Palabras Que Ellos Utilizaron Cuántas Personas Se Asombran Pero No Creen La Palabra Es Que Tú Debes Creer No Viva Solamente De Asombro No Te Asombres Nada Más Cuando La Palabra Del Señor Llega A Tu Vida Recibe La Palabra De El Señor Y La Palabra De El Señor Hará Un Efecto Extraordinario Acá Estos Disípulos Dicen Que Ellos Se Habían Asombrado De Lo Que Estas Mujeres Habían Dicho Pero No Creyeron Porque Si Hubiesen Creído Si Hubiesen Quedado Dándole La Gloria a Dios Y No Fuesen Ido Camino A Ellos Llevando Negativismo No Hubiesen Ido Ellos Reprochando Palabras Sino Que Ellos Hubiesen Quedado Dándole La Gloria A Dios Que Dios Te Bendiga Que Dios Te Guarde Bendito Sea Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Estamos Estudiando Las Sagradas Escrituras Donde Usted Tiene Parte Con Nosotros Y Me Corresponde El Verso 23 Así Que Dice De La Siguiente Manera Y Como No Hallaron Su Cuerpo Vinieron Diciendo Que También Habían Visto Visión De Ángeles Quienes Dijeron Que Él Vive Estamos Hablando De Unas Mujeres Valientes Que Trajeron El Mensaje Más Impactante Y Más Maravilloso De Todos Los Tiempos Jesucristo Vive Jesucristo Ha Resucitado Sin embargo Cleofas Estaba Dudando El Otro Disípulo Que Le Acompañaba También Dudaba Y Estaban Hablando Del Acontecimiento Como Como Protagonistas Del Mismo Pero Lamentándolo Mucho Se Colocaron En La Esquina De Los Negativos En La Esquina De Los Pesimistas De Los Que No Pueden Creer A Los Poderosos Milagros De Jesucristo Ellos Hablaron De Que Las Mujeres Fueron Al Sepulcro Las Mujeres Vieron Que El Sepulcro Estaba Vacío Se Le Manifestaron Los Ángeles A Las Mujeres Y Le Dieron El Mensaje No Está Aquí Jesucristo Vive Ellas Salieron A Dar El Mensaje Con Aquel Fuego Y Aquel Avivamiento Oiga Bien Amado Amigo Consiervo Con Aquel Fuego Y Con Aquel Avivamiento Tomamos La Revelación Que Dios Ha Dado Al Doctor Puertas Es El Tiempo De Dar Lugar A Las Mujeres Hoy Más Que Antes Las Mujeres Tienen Un Mensaje Poderoso En Su Boca Ellas Son Ejemplares En La Administración Ellas Son Extraordinarias En Proteger Lo Que Aman Así Que Hay Que Dar Lugar Al Mensaje Que Dios Revela A Las Mujeres Cristianas Evangélicas Estas Mujeres Anunciaron Jesucristo Vive Hoy Nosotros Anunciamos La Verdad La Verdad Es Que Jesucristo Vive Buena Noticia Para Todos Los Que Anhelamos Tener Esperanza Jesucristo Está Vivo No Todo Está Perdido No Todo Es Caos No Todo Es Guerra No Todo Es Enfermedad Jesucristo Sigue Haciendo Maravillas Y Los Que Estamos Con El Señor Jesucristo Nos Va Bien El Profeta Isaías En Su Libro Capítulo 61 Verso 1 Al Verso 3 Profetiza La Buena Noticia En La Última Parte Verso 3 Dice Que Nosotros Somos Plantío De Jehová Para Su Gloria Somos El Pueblo De Dios Nuestro Señor Jesucristo En El Libro De Lucas 4 18 Lo Encontramos Diciendo He Venido A Dar Buenas Nuevas De Salvación A Los Pobres He Venido A Dar Libertad A Los Oprimidos He Venido A Sanar He Venido A Vendar Los Corazones Y Ese Cristo Que Habló En Lucas 4 18 Murió En El Calvario Resucitó Y Ahora Nos Está Diciendo Yo Estoy Vivo Ahora Está Diciéndole A Cleofas Cleofas No Era Antes Que Acontecían Los Milagros Cleofas Hoy Siguen Aconteciendo Los Milagros Aquí Estoy He Resucitado No Definitivamente Nuestra Esperanza No Ha Terminado Nuestra Esperanza Está En Jesucristo El Eterno El Rey De Gloria El Señor De Señores En El Verso 24 Del Capítulo 24 Del Libro De Lucas Allí En Su Biblia Y Fueron Algunos De Los Nuestros Al Sepulcro Y Hallaron Así Como Las Mujeres Habían Dicho Pero A Él No Le Vieron Este A Él Lo Estaban Asociando A Nuestro Señor Jesucristo Y Cleofas Sigue Insistiendo Y Dice Pero Los Disípulos Fueron Al Sepulcro Y A Él No Le Vieron Mi Amigo Mi Amiga Mi Hermano Mi Hermana Es Que Jesucristo No Está En Los Cementerios Jesucristo Está Entre Los Que Viven Porque Los Que Viven Caminan De La Mano Con Jesús No Es Posible Que Hay Hombres Y Mujeres Que Quieren Encontrarse Con Jesucristo A Través De Una Cruz Vacía O A Través De Un Crucifijo No Quiero Herirle Por Su Condición De Credo Ni Quiero Herirle Por Su Fe Pero Tengo Que Decirle La Verdad Darle Vivo Porque Él Está Vivo Aquella Gente Salió Corriendo Al Sepulcro Hay Hombres Y Mujeres Que Cuando Tienen Problema Van A Los Sepulcros Y Se Refugian Con Los Afligidos Menesterosos Que Ya No Tienen Esperanza Se Refugian Con La Droga Se Refugian Con El Licor Se Refugian Con Las Maldiciones Y Los Problemas Pero Allí No Está Jesucristo Jesucristo No Está En Los Sepulcros Jesucristo Está Vivo Él Ha Resucitado Mi Amigo Mi Amiga Mi Hermano Mi Hermana No Perdamos La Oportunidad Hoy Es El Momento De Levantar Nuestra Mirada Hacia Jesús Y Reconocer Que Él Reina En Nuestros Corazones No Hagamos Como Aquel Niño Que Corre Para Tocar El Papagayo No Hagamos Como Aquel Niño Que Se le va La bomba Inflada Con Aire Que Le Oxigena Y Se Va Al Aire No Hagamos Como Los Que Sabemos Entender Jesucristo Vive Y Está Entre Nosotros Adelante Gloria al Señor Me Corresponde El Versículo 25 Y 26 Del Capítulo 24 Del Libro De Lucas Dice De La Siguiente Manera Entonces Él Les Dijo Hoy Insensatos Y Tardos De Corazón Para Creer Todo Lo Que Los Profetas Han Dicho No Era Necesario Que El Cristo Padeciera Estas Cosas Y Que Entrara En Su Gloria Gracias Al Señor Por Esta Palabra Y Dios Bendiga Nuestra Mano Puerta Gracias Al Señor Jesucristo El El Acontecimiento Que Nosotros Vemos Acá Narrado En Este Párrafo Sagrado Nos Habla A Estaban Realizando Cuando Ellos Caminaron A Semaús Y Nosotros Notamos Que Una De Las Partes Centrales Que Notamos Ahí Es Que Ellos Estaban Muy Tristes En Medio De Esa Tristeza Ellos Habían Aunque Habían Oído Al Señor Jesucristo Y Habían Leído Las Sagradas Escrituras Ellos Tenían Algo Que Se Lama Incredulidad Por Eso Fue Que A Raíz De Todo eso Cuando El Señor Jesucristo Se Les Presenta A Ellos Visiblemente Que Le Vean Que Ellos Lo Denotan Él Le Dice Oh Insensatos Y Tardos De Corazón Para Creer A Todos Los Que Los Profetas Habían Dicho Porque Sucede Esto Hermanos Porque Toda La Palabra Del Señor La Palabra Que Nosotros Conocemos Y Analizamos Nos Habla Nosotros Del Señor Jesucristo Aún Desde Libro De Génesis Y Todos Los Profetas Y Lo Necesario Que Era Que Él Muriese En La Cruz Del Calvario Por Cada Uno De Nosotros Ahora Que Sucede Con Ellos Ellos No Habían Creído Estos Ellos Esperaban La Resurrección Del Señor Pero No Estaban Muy Convencidos De Lo Está La Incredulidad Y La Tristeza Por Es Que La Biblia Dice Que No Puede Estar Triste Un Corazón Que Tenga Cristo Y Que Nosotros Conocemos Y Sabemos Como Personas Que Amamos Al Señor Y Personas Que Creemos En Dios Que Nosotros Debemos Generalmente Querer A Todo Lo Que Dios Nos Dice A Nosotros A Través De La Palabra La Palabra Les Había Hablado A Ellos En La Profecía Pero Ellos No La Habían Analizado No La Habían Creído Y Era Necesario Fue Lo Que El Señor Les Dijo A Ellos Que Él Padeciese Todas Estas Cosas Ahora Veamos De La Siguiente Razón Nosotros Como Creyentes Y Como Personas De Dios Nosotros Sabemos Amado Que Nosotros Estamos Acá Y Que Nosotros Leemos Esta Palabra Y Que Nosotros Analizamos Esta Palabra Porque Nosotros Creemos Y Sabemos De Que Cristo Dijo Que Él Venía Pronto Por La Iglesia Buscarnos A Nosotros Y Son Cosas Que Nosotros Le Creemos A Dios Pero Hay Acontecimientos En Nuestra Vida Por Ejemplo Profecía O Palabras Que El Señor Nos Da A Nosotros En Los Cuales A Nosotros Nos Cuesta Creer Y Nosotros Debemos Creer Tú Debes Creer Todo Lo Que Dios Te Habla Y Lo Sensato De Nosotros Es Nosotros Debemos Ser Personas De Visión Yo En Estudio Amado Compartir Una Experiencia Estaba Con Dios Y Dios Me Hablo A mi Al Corazón Me Dijo Que Me Iba A Una Radio Y Nosotros Somos De Una Zona Rural Nosotros Estamos Anclados En De Dos Ríos Nosotros Allá No Tenemos Producción De Ganado Ni Somos Gentes Humildes Pues En La Parte Donde Estamos Residenciados Y Yo Le Comuniqué A La Iglesia Y Le Dije A La Iglesia Dios No Va A Dar Una Radio Nosotros También Y La Oración Que Le Dice A Dios De Rodilla Le Dije Señor Tú Me Sacas De Aquí A Un Donde Donde La Palabra Que El Becerro Gordo Es Nuestro También Y Yo Partí De Ese Principio De Esa Palabra Y Digo Si Nosotros Y He Oído La Voz De Dios Cuando Nos Ha Dicho A Nosotros Que Nosotros Debemos Correr Con Dijo 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 Dijo